Los devastadores terremotos en Turquía y Siria dejan ya más de 5.000 muertos. Los equipos de rescate luchan contra el tiempo debido a las gélidas temperaturas en la zona. El nuevo balance oficial de las autoridades turcas cifró en más de 3.400 el número de víctimas mortales, mientras que más de 20.000 personas resultaron heridas. En tanto, en Siria los sismos dejaron hasta ahora más de 1.600 muertos y más de 3.500 heridos, según los últimos datos del gobierno y de los socorristas en las zonas rebeldes. Decenas de naciones han ofrecido ayuda a los dos países afectados. Ese es el caso de España y Alemania, que han enviado equipos especializados de rescate y de primeros auxilios, así como tiendas de campaña para albergar a las decenas de miles de personas que resultaron damnificadas.